Hola, esto es un tutorial de cómo repear DVDs automáticamente, sin complicaciones de parámetros, etc. Y vamos a usar dos programas, el DVDs Ring y el AutoGK, que es la abreviatura de AutoGordian Knot. Gordian Knot es un programa conocido para repear DVDs en el que puedes manejar todos los parámetros de compresión en DVX o XBIT. Vamos a descargar los programas de las páginas que ponemos aquí y en la página de DVDs Ring encontramos que nada más abrir aparece esta página que es DVDs Ring y nos vamos a donde. En donde pone que las leyes estadounidenses no permiten hospedarlo ni enlazar directamente a él, entonces por tanto lo buscamos en Google. Y ponemos aquí la versión del programa que nos pone arriba, DVDs Ring 3.2.0.15. Buscamos. Y automáticamente aparece un enlace que pone descargar DVDs Ring gratis. Bien, una vez en la página de Uptown, vamos a descargas, pestaña descargas. Y bajamos desde la página del autor en teoría y guardamos donde queramos. Para el AutoGK hacemos lo mismo, vamos a la página de AutoGK.me Sería www.autogk.me.uk Y vamos a Downloads, en Downloads, directamente que sería esta. Y vamos a este enlace. Download this file now. Y guardamos donde queramos. Una vez instalado DVDs Ring, aparece esto. Este interface en el que tenemos un botón que pone Open Disk. Pinchamos y vamos a hacer una lectura. Ahora el programa va a hacer una lectura del DVD de todo lo que tiene. De los audios, los subtítulos, la película, menús, etcétera, etcétera. Y entonces hace una lectura completa para analizar todo lo que tiene. Esta lectura suele tardar unos minutos, dependiendo del procesador que tengáis, cuanto más rápido mejor. Y después aparece esto. En este caso, aquí tenemos en esta parte el DVD, la estructura del DVD, que vendrían los menús, la película, los extras. Y en este otro lado tenemos descompuesto el audio. Son audios que vienen en español, aquí hay otro en ruso y distintos subtítulos. Tenemos una... por defecto el programa trae una compresión automática. Aquí tenemos varias opciones. Una es no compresión. Entonces vemos que al darle aquí a no compresión aparece en la línea verde de arriba una barra roja. Que significaría que esta parte no va a caber en el DVD. Entonces en el momento en que intentaremos volcar al disco duro, el DVD entero te va a avisar de que la composición que vas a hacer no cabe en el DVD. Entonces, en el caso de grabar un DVD, digamos, hacer una copia de este DVD, convendría poner automático si queremos grabar todo el DVD completo. Es decir, menús, películas y extras, todo junto, te hace una compresión automática. Pero como en el caso nuestro vamos a comprimir a DVX o XBIT, en este caso XBIT, pues vamos a darle no compresión. Y extraemos todo el DVD completo tal cual está en el disco. También podríamos hacer una cosa, que es hacer una reautoría, en este botón reautor, y solo elegir la película. La película la cogemos de aquí y arrastramos a esta parte, a este cuadro blanco. Y ya estaría la película. En el caso de querer comprimir solo la película para grabarla en un DVD, pues lo mismo. Sería automáticamente aparecería la barra verde sin nada rojo, la cabería en un DVD. Pero como en nuestro caso queremos que salga la mayor calidad posible, vamos a usar no compresión. Y en no compresión saldría una barra roja, pero volcamos todo el disco duro, o sea, todo la película al disco duro sin compresión. Por lo tanto tendría más calidad. Una vez elegida la película, para no descargar todo lo que tiene y tal, pues solo elegimos la película y hacemos clic en el botón Backup. Al darle al Backup nos avisa de que, bueno, pues que todo el DVD no va a caber en un DVD normal de 4,5 GB. Y entonces te dice que si estás seguro de continuar, le decimos que sí, porque queremos la película a mayor calidad posible. Aquí, en esta ventana que se abre, elegimos donde queremos grabar el DVD entero. En este caso vamos a elegir una carpeta del disco duro. Y se va a llamar, vamos a elegir esta. En C se va a grabar y en la carpeta siberiada 01, que es el ejemplo que estamos usando. En DVD Rayon lo dejamos tal cual, Rayon Free. En Backup Options, aquí no haría falta tocar nada. Si queremos que suene un sonido, pues a la hora de cuando acabe, pues le damos, marcamos esto y suena un sonido cuando acabe. Y en Burn Settings, pues aparece todo en negro porque no estamos copiando un DVD, por tanto estamos pasando un DVD solo apolcándolo al disco duro. Una vez pinchado a aceptar, nos aparecería esta ventana. Y en esta ventana nos dice que el DVD en Decryption Status está no encriptado. Esto significa que no tiene anticopy el DVD y por tanto podríamos copiarlo directamente a otro DVD sin necesidad de quitarle la encriptación. En este caso nos dice el tiempo restante, aproximado, y nada, pues dejarlo hasta el final y continuamos. Una vez acabado el volcado del DVD al disco duro, nos aparecerá esta ventana que dice que ha finalizado el backup del DVD en el disco duro. Bien, una vez acabado el volcado del disco duro, vamos a pasar al programa Autogordia Note. Esta versión que estamos usando es la 2.27, que es la última que ha salido a día de hoy. Imagino que irán saliendo diferentes versiones, corrigiendo problemas, bugs, etc. Para la instalación de Autogordia Note, al pinchar al ejecutable del instalador, instalamos todo lo que nos va diciendo. Damos a Next, siempre, instalamos todo, va a instalar distintos programas que son los que van a automatizar el ripeo del DVD. Bien, una vez instalado, accedemos a esta ventana en la que vamos a buscar los archivos descompuestos del DVD que acabamos de volcar al disco. En Input File, abrimos la carpeta, un icono que hay al lado derecho, y buscamos la carpeta donde están todos los archivos del DVD. Pinchamos el primero de ellos, y aparece ya automáticamente el Output File que se va a llamar Siberiada01VTS011.AVI. Esto lo podemos modificar luego. En este segundo apartado, que es el de Audio, si pinchamos la pestaña, aparecen distintos audios. Normalmente suele aparecer el audio, qué nombre tiene cada uno, es decir, en el idioma en que están. Pero en este DVD solo pone AudioStream AC3, que serían todos los audios que tiene. Como antes hemos visto, creo que este audio sería el audio en castellano o en español, y para hacer un dual, finalmente el archivo que nos quede, hacer un dual que tenga dos idiomas, elegiríamos en la pestaña siguiente el AudioStream 2. Aquí tendríamos el audio en español y el audio original en ruso, en el archivo final que vamos a comprimir. Si quisiéramos incrustar subtítulos a la película directamente, los tendríamos que elegir aquí. Aquí elegimos la compresión que queremos, cuanto más comprimido esté, menor calidad. Entonces, como es una película que podría durar, por ejemplo, hora y media, normalmente si queremos una calidad estándar, usaríamos, por ejemplo, en esta pestaña tenemos distintos presets de compresión, por ejemplo, un CD que serían 700 megas. Si queremos más calidad, por ejemplo, al doble, usamos dos CDs, 1400 megas. Luego, en el apartado de Advanced Settings, si abrimos aparece una ventana en la que podemos elegir distintos parámetros. Por ejemplo, en Output Resolution Settings, digamos, la resolución de salida, yo normalmente suelo usar Fixed Width y pongo 720 como máxima. Porque a veces a mí me ha dado problemas, pues al elegir otras, por ejemplo, Maximum o Minimum o Auto, me ha dado algún problema y no me ha hecho la compresión como yo he querido. Pero bueno, podéis experimentar. Aunque luego es una decepción, porque después de tantas horas de compresión, si sale mal, pues tienes que volverlo a hacer. El códex que vamos a usar, por ser libre, vamos a usar XBid, que es de libre distribución y gratuito. Aunque, si queréis usar DIVX, también tenéis esa opción. En Audio, para dar un audio de mayor calidad, se suele usar CBR, que significa Constant Beat Rate, resolución constante. Y bueno, podemos usar, si queremos una calidad de audio mayor, pues aquí elegimos la que queramos. Normalmente se suele poner 128 o 112 o 96. Si es un concierto de música, por ejemplo, pues podríamos ponerle más, si queremos, 160 o lo que queramos. Pues, cuanto más resolución, ya sabemos que más ocupa. Podemos usar también variable Bit Rate, que es VBR, pero el audio no tendría tanta calidad. Pero ocuparía menos. Y podemos usar también el audio original del DVD, AC3, que sería el 5.1 o DTS 7.1, etc. O podemos automatizarlo. Aunque bueno, aquí la verdad es que no sé qué saldría. Ahora, en opciones de subtítulo, podemos usar solo los subtítulos forzados, por ejemplo, en este caso esto significa los subtítulos, por ejemplo, cuando ves una película y aparece un cartel en inglés y te pone el subtítulo del cartel lo que pone. Esos serían los subtítulos forzados, no lo que hablan, sino distintas frases que se vean en la película, que no estén traducidas, pues aparecerían esos subtítulos. Y podemos usar también subtítulos externos. Pinchamos OK. Una vez que hemos pinchado OK, que hemos dado las resoluciones de vídeo y de audio, este trabajo lo añadimos. Añadir trabajo. Y aparecería en esta ventana blanca, que es la cola de trabajos. Podríamos, por ejemplo, hacer, volcar varios DVDs y añadir varios trabajos, dependiendo de la cantidad de películas que queramos comprimir. Podríamos añadir, pues podemos añadir otra más a la cola y otra más con distintas resoluciones y distintos build rates, resoluciones de pantalla o audios. Y nada más queda darle a Start. Podemos hacer un previo, aunque tarda bastante, pero bueno, te lo haces sin sonido. Yo no lo suelo hacer. Y damos a Start. En el momento que damos Start, aparece en esta parte una ventana de registro de lo que va sucediendo, lo que va haciendo el programa. Es decir, bueno, no solo el programa, sino los distintos programas que va a usar para la compresión. En este caso, pues, sería, pues, ahora mismo está separando el audio del vídeo, indexando, etc. Y bueno, pues, al final la calidad, pues, será de 1400 megas. Un giga 400. Bastante buena calidad. Y nada, pues, aquí a esperar a que acabe. Normalmente suele tardar, pues, por ejemplo, con mi Pentium 4 a 2,6, suele tardar unas 10 horas. ¿Por qué? Porque hace doble pasada. Hace primero una compresión estándar y después vuelve a hacer otra recompresión para mejorar la calidad de vídeo. Y nada, pues, es a esperar. El vídeo resultante irá a la carpeta donde está el DVD que hemos volcado al disco duro. Sin más, pues, hasta la próxima y que se os dé bien.